Hola, yo soy Esmeralda Campos del Tecnológico de Monterrey y lo que a mí me queda de este proyecto es una gran red de colaboradores, de colegas, que todos estamos interesados en la inclusión de las mujeres en áreas STEM y en cómo esto va a mejorar el futuro. Hola, mi nombre es Josefina Muñoz, soy de Tecnológico de Monterrey y lo que a mí me queda del proyecto WSTEMP es que la unión hace la fuerza. Todos podemos poner nuestro granito de arena para que esta inclusión y esta gran red crezca y que todos enfocados en un solo o mismo reto podemos cambiar el futuro para lo que queremos, que es la igualdad. ¡Gracias!